¿Qué mujer eres tú, que guarda el sol en su vientre? ¿Qué mujer eres tú, mujer serpiente? Mujer, mujer venado, águila mujer, mujer jaguar, mujer mujer, corazón. Don Moreno, con un signo de luz, y tu vientre gestando al sol. Mujer, mujer venado, águila mujer, mujer jaguar. Mujer, mujer, mujer de tierra, mujer de mar. Mujer, mujer montaña, mujer de arena, geografía de mujer. Mujer, mujer hermosa. Mujer, mujer fecunda, corazón del mundo. Mujer, mujer de amor, mujer venado. Mujer, mujer, águila mujer. Mujer, mujer, mujer venado. Mujer, mujer, águila mujer. Mujer, mujer. Mujer, mujer, mujer. Mujer, mujer. Mujer, mujer. Mujer, mujer. Mujer. Gracias.